Por lo tanto yo voy a traer otro enfoque más que no es el que traen ninguno de los medios de comunicación. A los que dicen que Jorge Bergoglio no se juega por Venezuela y no opina por Venezuela, que se mantiene sin opinar, que es lo que se le han dilgado a México y a Uruguay, o curiosamente son tres patas que participan de una cuestión general que ha tenido que ver con mis obras, ¿no? Y no son las únicas, también hay otras patas que son lo antinómico a ellos, e incluso han sido antinómicos entre sí mismos. Se lo adjudican por pertenencia al kirchnerismo, que el kirchnerismo le brinda el apoyo al bloque de Nicolás Maduro. En esta situación, ¿dónde quedan las feministas que decían que Trump era horrendo, que era horrible y que representaba el machismo? Y Maduro también. ¿A quién apoyan? ¿A Donald Trump o a Nicolás Maduro? Ya ves que el tiempo tiene estas cuestiones maravillosas de volver a darme la razón sobre qué era el supuesto movimiento feminista, que era un encubrimiento de desestabilización de partidos para hegemonizar una intromisión de un sector político que no se define porque negocia. Y, ¿sabés dónde se ve confirmado? En que sus luchas antipatriarcales no pueden ser otra cosa que luchas contra religiones establecidas. Y, oh casualidad, tenés los Bolsonaro evangelistas, tenés los Guaidós que van a ciertas iglesias antes de proclamarse, tenés los vergoglistas. Y todos los que comen del plato del feminismo pertenecen a todos los sectores políticos a los cuales dicen odiar. ¡Qué curioso! ¡Qué dato curioso! ¡Qué dato curioso! ¿Habrá que seguirle rezando a la virgen poligámica de los embarazos? ¿O ya nos ha quedado claro que el juego de las tres marías vírgenes poligámicas de los embarazos no es más que un prototipo de persecución y acoso político que encubre a quienes cometen falacias ideológicas? Para pensar, ¿no? Y hablando de pensar, yo sí me la he jugado, y no me la he jugado ni para plegarme a Maduro ni para plegarme a Donald Trump. Y es más, me jugué antes de que ocurra este hecho, al cual anuncié también que iba a ocurrir. Interesante, ¿no? Como siempre, voy un paso adelante de las locas y los locos medievales.